En analítica existen distintas fases, cuando hablamos de datos tenemos primero la analítica descriptiva que nos dice qué es lo que está pasando, la metodología de diagnóstico, por qué ha pasado y realmente el paso, el cambio sustancial que más aporta valor es cuando nos vamos a otro tipo de analítica donde nos pueden ayudar las distintas herramientas de inteligencia artificial, donde hablamos también de la previsión, de qué es lo que va a pasar y más allá de eso también de la analítica prescriptiva que nos sugiere qué acciones realizar, entonces son estos dos tipos de analítica donde la inteligencia artificial puede ayudarnos y esto afecta a cualquier área de la compañía, desde tener una previsión de demanda y poder optimizar las operaciones para ajustarse a ella, como también proponer al cliente qué servicio puedes ofrecerle en un determinado momento y en nuestro caso, por ejemplo, de GAM, nosotros tenemos sensores en nuestras máquinas que nos permiten analizar su comportamiento, poder adelantarnos y saber cuál es el mejor momento para hacer un mantenimiento preventivo de forma que puedas minimizar costes y también mejorar la calidad del producto e incluso llegar a saber cuál es la marca de máquina que debes incorporar a tu flota.